Muy buenos días para todos. Iniciamos la mañana con una actitud de agradecimiento a Dios, de reconocimiento de su presencia en medio de nosotros. Hemos celebrado este misterio de la Navidad. Dios que se hace hombre para acompañar nuestra existencia. La promesa del Emanuel ha sido cumplida. Dios con nosotros. Este saludo desde la Basílica Menor de la ciudad de Monguí, lugar donde se venera a nuestra Reina y Señora, la Virgen de Monguí. Me acompaña el Padre Oscar Pinzón, párroco de este lugar. Y él también expresa a todos este deseo de feliz Navidad. Muy buenos días, señor Obispo. También un saludo muy cordial a todas aquellas personas que ven este video este saludo mañanero. Los saludamos, como decía su excelencia, desde Monguí, la Casa de la Virgen, en esta Navidad 2019, que el Señor nos ha permitido vivir. El Salmo de este día dice, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Este confín de la tierra, que es el pueblo colombiano, también ha contemplado esa victoria del Dios con nosotros, del Dios que nace para llenarnos de esperanza, aún en medio de una situación tantas veces convulsionada, caótica, de paros, de protestas, de inconformismos de parte de tantos sectores de la población. Pues sepamos todos que esa luz que ha brillado en Belén continúa teniendo su gracia entre nosotros. Esa luz verdadera, como lo dice el Evangelio según San Juan, que nos ha alcanzado. Esa luz que nos ha dado una gracia, y no solamente una, sino otra y otra. El Evangelista dice, de él hemos recibido gracia tras gracia. El hecho de estar con nuestros sentidos, mirando este video, escuchándolo, el hecho de que nos hayamos levantado esta mañana para cantar las maravillas del Señor, el hecho de que tengamos una comunidad, una familia, es una gracia muy especial. Encomendémonos al Divino Niño Jesús, y a esta Nuestra Madre Santa, la Virgen de Monguí, en esta Navidad, para que el Señor siga brillando y naciendo en todos nuestros corazones. Bendito sea Dios, porque el misterio de Dios se ha hecho realidad. Dios ha acampado entre nosotros, como nos dice el Evangelio de San Juan. Que esa presencia del Señor perdure para siempre en nuestros corazones, en nuestros hogares. Y nos acogemos a la poderosa intercesión de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Que tengan todos una santa y una feliz Navidad.